Una persona que se encontraba solo en su casa, nuevamente en la Villa Frey, donde mismo asaltaron hace una semana a un adulto mayor, causándole lesiones, la verdad. Está muy preocupada la gente que reside en ese lugar porque han sido asaltos muy violentos. Y las cámaras de seguridad dan cuenta cómo opera esta banda, que ingresa abriendo una reja de vehículos del lugar. La víctima, al sentir ruido y al sentir ladrar a su perro, sale a ver lo que pasa y es rápidamente abordado por estos sujetos que lo intimidan y lo mantienen retenido en su casa con amenazas de todo tipo. Esta persona incluso dice que en su momento intenta negociar con estas personas porque veía en peligro su vida. Es por eso que les ofrece todos los artículos de valor. Se llevan computadores personales, se llevan teléfonos, se llevan varios elementos de valor, todo evaluado en aproximadamente 15 millones, lo cual es cargan a un vehículo de la víctima, escapando también en el mismo vehículo que habían llegado ellos. Según este afectado, serían aproximadamente 15 millones de pesos el valor de los sustraídos. Vamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones que da cuenta de cómo ocurre este violento robo a esta persona en la comuna de Ñuñoa. En circunstancias en que la víctima se encontraba en el liven, escuchó ruidos en el antejardín, por lo que fue a verificar esa situación, percatándose la presencia de tres sujetos desconocidos, quienes lo intimidan y lo mantienen en el interior de una dependencia del inmueble para así registrar las dependencias del lugar. Finalmente estos sujetos, las especies que sustraen, las cargan en el vehículo de la víctima que mantenían en el antejardín y huyen en ambos vehículos, tanto en el que se movilizaban los sujetos como en el de la víctima en dirección desconocida. Son aparatos tecnológicos, teléfonos, computadores y el vehículo de la víctima que se encontraban en el interior. Bueno, un robo que, ya lo decíamos, preocupa de sobremanera a los vecinos de este sector de la Villa Frey, que está ahí en calle Ramón Cruz, con Irarrázaval, porque se han hecho frecuentes estos delitos de robo con intimidación al interior de domicilios y piden más resguardo y más seguridad en el lugar. Vamos a escuchar ahora lo que dijo la víctima y sus familiares con respecto a este asalto muy violento que le tocó vivir, en donde estuvo amenazado dentro de su domicilio, lo dejaron encerrado en una pieza para registrar la casa y sustraer todas estas especies de valor que posteriormente cargaron en un vehículo de la víctima, huyendo con todo desde ese lugar, sin que hasta ahora sean detenidos. Siento un ladrido muy agresivo de mi perro. O sea, me di cuenta que algo pasaba, paro porque estaba sentado y me estoy parando, por lo menos yo diría que fueron cuatro personas y me toma por detrás y trata de neutralizarme, sobre todo la cara, la boca, para que no grite. Y después me llevó a una pieza que hay en el primer piso que estaba oscura, entonces en el fondo todo planificado. Estamos en la Villa Fedei, que esta cosa ya es un nido de asaltos, no es pan de todos los días, es pan de día por medio. Varias veces se acercaron a la reja, trataron de forzarla, volvieron, trataron de nuevo y al final lo lograron. Aprovecharon un descuido en que se abrió la puerta para entrar y reducir a mi hermano. Entonces se acercaban a la reja, trataban de forzarla, se iban, tiene que haber sido, porque venía un auto para que no los vieran, después volvían a forzarla, se iban y al final la forzaron y lograron entrar. Bueno, la verdad es un hecho bien violento, Max, en donde la propia víctima en un momento le plantea que trató, entre comillas, de negociar con estos delincuentes una vez que ya se encuentra con ellos de frente al interior de este inmueble. ¿Qué es lo que se sabe acerca de estos dos delincuentes? Y esta víctima además plantea que vienen ocurriendo ya otros hechos similares, otros hechos violentos o de delincuencia ahí en la Villa Frey. Sí, lo que pasa es que la semana pasada hubo un asalto muy parecido, muy violento a una mujer de casi 70 años, a quien incluso golpearon y debió ser trasladada hasta un centro asistencial. Entonces, para ellos cuando empieza esta seguida de robos, les empieza a surgir la necesidad de preguntarle a la autoridad, bueno, ¿qué hacemos? Nos están atacando en distintas casas, va a haber más vigilancia, va a haber más protección en el sector. La semana pasada se habían comprometido a hacer rondas de vigilancia en el sector porque al parecer no son los únicos vecinos afectados por delitos y lamentablemente ocurre este otro hecho extremadamente violento en donde una persona estuvo retenida en su casa contra su voluntad mientras delincuentes lo amenazaban con armas y les sustraían especies. La verdad, uno de los delitos más lesivos en contra de las personas porque esta persona, más allá de que no resultó con lesiones físicas, sí terminan con un trauma en el cual muchas veces hemos visto incluso gente que decide irse de esos lugares por temor a volver a sufrir una experiencia de esas características. Así que vamos a ver qué pasa con las rondas preventivas en ese sector de la comuna de Muñoa en donde hay casas mayormente y al frente están los edificios. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a la comuna de Maipú porque en ese lugar un megaoperativo policial terminó con ocho personas detenidas luego de que se realizara una investigación por más de cuatro meses tendiente a determinar quién era el protegido, un sujeto que era conocido en el sector por traficar sustancias ilícitas y mantener grandes lujos. De hecho, la Policía de Investigaciones cuando llegó a allanar estos doce domicilios, la mayor parte en la comuna de Maipú y otros en la comuna de Melipilla, logrando la detención de estas ocho personas, incautando armas, lograron incautar un vehículo deportivo avaluado en más de 28 millones de pesos, además de distintas especies que había en su interior, 42 millones de pesos en droga. La verdad, un megaoperativo de la Policía de Investigaciones que logra desarticular a esta agrupación criminal con allanamientos simultáneos que ocurrieron en Maipú y Melipilla. Estas tres armas de fuego tendrán que ser determinados si su origen es ilícito, si fueron robadas o si fueron adquiridas legalmente por esta banda delictual. Este automóvil deportivo de 28 millones de pesos claramente es lo que más le llamó la atención a los organismos investigadores porque daba cuenta de un sujeto que producía gran cantidad de dinero producto de la venta de drogas. Él estaba prófugo de la justicia, el líder de esta agrupación criminal, el protegido como se le denominaba, porque había sido condenado el año 2021 por el mismo delito, tráfico de drogas, pero nunca se presentó a cumplir esta condena, algo que lo hemos visto, Pato, en varias oportunidades cuando se condena a personas en libertad, no están con ningún tipo de medida cautelar que sea restrictiva de libertad, por ejemplo, un arresto domiciliario o una prisión preventiva, y finalmente cuando se decreta su condena estos sujetos se escapan y nunca terminan cumpliendo esta. Por lo tanto, una gran labor de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de tener a este sujeto que seguía además en el negocio del tráfico de drogas y mantenía este auto de lujo. Vamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones tras este allalamiento a esta banda del denominado El Protegido. Desarrollaron aproximadamente, por el lapso de cuatro meses, una investigación en el contexto de infracción a la Ley de Armas y Ley 20.000, denominada El Protegido. Toda vez que existía una persona prófuga de la justicia desde el año 2021, quien, y como punto muy relevante, señalar que contaba con una red de protección, quienes lo cambiaban de manera constante de domicilio a fin de evadir la acción de la justicia, premunidos de armas de fuego, y también contaban con recursos económicos suficientes para este efecto. El denominado prófugo de la justicia, que se encontraba desde el año 2021 en esta condición, era posicionado en distintos puntos de venta de droga, lugar en donde era guarecido por un grupo indeterminado de personas que le prestaban protección.